Era el castigo que Jacob Marley había recibido por llevar una vida egoísta y ruinas. Jacob Marley había vuelto del más allá para advertir a su viejo amigo de que si continuaba siendo avaricioso, arrastraría unas cadenas aún más pesadas que las suyas. Por suerte, Mr. Scrooge estaba a tiempo de cambiar su destino. Jacob desapareció misteriosamente tras haber cumplido su misión y entonces las campanas del reloj sonaron anunciando la madrugada. En ese momento volvió a suceder algo sobrenatural. Esta vez el visitante era el fantasma de las navidades pasadas. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El fantasma tomó de nuevo la mano del anciano para llevarle hasta otro recuerdo del pasado. La fiesta en casa de Mr. Piss, un antiguo jefe de Mr. Spur. Allí volvió a verse a sí mismo. Parecía muy feliz, bailando y bromeando con los invitados. Por último, el espíritu de las navidades pasadas hizo que Mr. Spur recordase un momento muy triste, el día en que su amada se marchó de casa. La pobre joven se sentía sola porque él pensaba únicamente en trabajar y conseguir el equipo. ¡Aquí está! Gracias. 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 Y en este grado llamó su atención. Tenía un nuevo visitante, el espíritu de las navidades presentes, un auténtico gigante. Volaron mágicamente a ese centro de Londres, donde vivía el único hielo en los textos. El anciano comprobó sorprendido que aquella Staffordia disfrutaba cantando junto a la chimenea. no necesitaban nada más. Después, el espíritu de las maldades presentes llegó al anciano hasta la casa de su sobrino. Fray y su mujer brindaban por un feliz año mientras recordaban a su tío cariñoso. Parecían muy felices. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.